Y en el Reino Unido los representantes de la industria del automóvil han hecho pública este jueves su preocupación sobre el impacto de un Brexit caótico podría tener sobre el sector. La Sociedad Británica de Fabricantes y Comerciantes del Motor, la asociación empresarial que representa al sector a nivel nacional, se muestra partidaria de descartar un Brexit duro para evitar así el riesgo de destrucción de cientos de puestos de trabajo. Y es que la industria automovilística da empleo a más de 860.000 personas en el Reino Unido y contribuye a la economía del país con más de 20.000 millones de libras esterlinas. Las cifras también muestran que entre el Reino Unido y la Unión Europea se comercializan cerca de 2,7 millones de coches nuevos al año. Además, la asociación ha resaltado que tras el Brexit caótico, los aranceles podrían suponer para la industria una subida en los costes próxima a 4.500 millones de libras esterlinas. Gracias.